Hola que tal, muy buenas mis compañeros de la T4T2 y como ven acá va a salir un nuevo update y como ven yo estoy un poco celebrado porque, oh dios mio, un update cada 5 meses o 4 creo que son más buenos pero bueno, estamos aquí en la The Mid The Match Update aquí estamos aquí en lo que viene haciendo otra edición a lo que viene haciendo este que se llama la parte de War que viene haciendo la edición del día 2 y hay que votar por una de estas dos clases, el Happy o el Paero que cual va a servir un rework, entre comillas, muchas comillas, de que por ejemplo a quien van a rebalancear a quien le van a dar más armas, a quien le van a dar más cosméticos, según te he entendido también porque obviamente sin cosméticos no hay dinero y poco más y básicamente, aquí ustedes tienen que elegir, elijan con cuidado porque básicamente aquí les estoy resumiendo lo que dice tienen que elegir con cuidado porque una vez elijan no pueden volver a refractarse y básicamente cuando ustedes ya elijan, jugando a un juego, a seguir encontrando juegos ustedes van a poder acumular puntos, ¿por qué dicen esto de esta técnica de jugar y destinar puntos? porque básicamente en vez de ellos contar votos van a contar por ejemplo oh esta gente eligió Heavy y juega un montón así que ellos de verdad quizás quieren que el Heavy se ha cambiado en cambio si ven muchos votos de Paero y nadie juega a hacer como esta gente voto por... ¿sabes? entonces por eso, ahora mismo está un poco para la cagada porque básicamente acaba de salir la update hace no sé cuántos minutos y como ven, no hay mucho que decir lo que me está alertando es que aquí no hay alerta que dice Play, dice Find a Game y aquí está Casual, Competitive, Man versus Machine y esto es lo que yo estaba buscando que no se veía pero si está, me habían asustado pero bueno porque ya se cargaron los community servers pero no están ahí aquí están, maintenance server, le voy a cambiar los nombres aquí están los chiquillos de los Criticueva para que lo vean y eso Casual, que creo que es el Quick Play, Competitive, Man versus Machine que busca este y Training, Competitive Segundo entendido para jugar, Competitive tienes que pagar o sea, básicamente tiene que ser Premium pero es que porque están leyendo las notas que ahora las vamos a sacar en un momentito vamos a verlas y ahí les voy contando un poco mis... bueno ya lo he leído un poco por encima pero vamos a ver mis opiniones Bueno, si estamos de vuelta, no sé cómo lo voy a hacer con esta parte porque estoy grabando como ven en este espacio de pantalla que es la página de Team Fortress 2 pero bueno, estamos aquí para ver The Team Fortress 2 Update Release básicamente aquí está avisando de que acaba de salir el novedate y en lo que contiene de que la actualización de Mid-Jourge Match ha llegado dice, añadido Casual and Competitive Matchmaking Mode o sea, es lo que yo les estaba mostrando aquí ahora hay Casual, Competitive, Man versus Machine, Community Servers y Training que aquí aparece información y Casual Mode represa Quick Play que ahora básicamente te dirán cualquier cosa aquí está lo que les mencioné del voto ADD de Heavy versus Pyro War que hay tus votas añadieron tres mapas nuevos que esto básicamente son puro competitivo yo me acuerdo que una vez avisé cuando a mis compañeros de que salieron el competitivo dije, oh esto faltan aquí mapas faltan Sunshine y Metal Wars y digo, te apuesto que aprovechando que el competitivo lo van a sacar y lo sacaron entonces bueno, hay nuevas towns que están muy guapas y una nueva tipo de caja que todavía no he visto lo que trae pero ahí después vemos y aquí como lo que se veía que se recorqueó el menú principal con estas cositas si, de que veis, aquí está lo que yo les digo que todos los botones de Play básicamente el que yo decía del Community Server, Crane Server y todas esas cosas están en el botón que hice Find Game y que... ah, el botón de Workshop y Replay se han movido a la parte de Mini Buttons o sea, la parte de Mini Buttons, supongo que será la escondida de que enemigos matados con armas de energía por ejemplo, la Bison, el Plug y todo ese tipo de armas tienen un... tiene un nuevo efecto especial eh, esto dice improve stopwatches cuando uno juega Highlander que por ejemplo, cuando uno captura el primer punto eso es... eh... captura el primer punto y por ejemplo dice capturo el primer punto en 4 minutos pues ese es el topwatch y también creo que... y creo que ese nomás es porque en... capture point no aplica mucho el stopwatch y quiero elegir tampoco pero por eso este no lo entendí muy bien eh... add zones to all players where the target players resist a tap of damage o sea, creo que... por ejemplo, si a ti te pone el Vaccinator así han tenido una especie de bloqueo creo que lo añadieron a... casos especiales eh... añadieron internet de promoción añadieron medallas 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 ah, mira eh, si usted tiene el Prey que por ejemplo es una... es una... como extensión para que uno pueda grabar... eh... cosas de... el TF2 compidió por ejemplo eso que digo yo el modo... el modo tournament o el stopwatch esto te lo graba al tiro sin que tú tengas que preocuparte pues pusieron de que ya no puedes entrar a jugar si es que tienes extractividad o sea, en mi caso no me dejaría jugar aquí... aquí actualizaron la... demo... eh... support feature que es básicamente lo que es el Prey pero no lo vamos a tocar porque yo no conozco mucho de esto básicamente eh... actualizaron material siempre cuando hacen esto model material for the... este casi siempre es porque o lo cambian un poquito lo hacen más mejor eh... buen español o lo hacen para multiclass que casi siempre suele ser la... la última eh... eh... esto básicamente es de que los archivos por ejemplo si intentan una carpeta la mueven a otra y... estas son más organizados eh... el pastime mode no me interesa mucho pero vamos a... eh... vamos a pasarla eh... al que me interese el pastime lo siento pero yo estoy más aquí por el juego el pastime lo probé cuando salió así que tengo un video y creo que desde ese video creo que nunca me he jugado porque no me interesa mucho vamos a... uy... que tengo... ay... tengo la página ahí está eh... ah... creo que esto es de que las tons se superponen por ejemplo antes había una parte que tu puedes superponer bajando unas escaleras y básicamente tu cancelan tu town y se seguía reproduciendo pues esto lo... lo arreglaron cuando se... lo arreglaron cuando se hacían en el agua ay... que estaba hablando mucho ah mira... aquí arreglaron de que cuando tenía la... 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 cuniverse kunai eh... cuando por ejemplo si la sentry te detectaba y tu te estaba disfrazando y entre medio que te estaba disparando tu te disfrazabas la sentry te seguía disparando pues eso está bien no es un bug es básicamente que la sentry es lista y te sabe recordar en cambio aquí supuestamente eh... eh... tu disfrazabas y ya no te atacabas entonces ahora lo arreglaron como cualquier otro spy ah... eh... de que notificaron de por ejemplo de que por ejemplo antes yo me acuerdo que en el competitive por ejemplo en la barrita de arriba aparecía cuando tu te... cuando alguien se cambiaba de clase pues a veces lo hacía para el equipo enemigo ahora no lo hace ah... este es un... este es común de que... arreglaron de que algunas veces los jugadores habían... eh... armas de otros jugadores que no eran spies en sus manos esto también son bugs eh... estos dos son bugs del... del engine que reparaba y sapeaba sus construcciones que por ejemplo creo que tengo un video eh... no es con teleportes pero si tengo una parte que... un dispenser básicamente está siendo sapeado pero si lo puede... lo puede... reconstruir no puede remover el salvador pues... es algo parecido de que... de que... puede remover los zappers ah... si... este es un bug común de que... cuando tu te anteas con el naipe a veces no se te veían los gorros pues aquí lo... lo añadieron a veces si te veían unas cosas raras muy raras eh... corregido de que la... cabeza del pyro no se escondía al ocupar un... cosmético en un estilo eh... mira... eh... arreglaron de que algunas medallas dieron... creo que para otras selecciones eh... eh... esto no me ha pasado pero dice fix es a... que arreglaron algunos nombres de algunas medallas de UGC que a mi no me ha pasado no... oh... no... arreglaron de que el engineer eh... tenía... eh... no tenía... su hitbox de la pelvis este era muy conocido porque básicamente se veía no... porque lo hicieron oh... no... ahora... ahora... nuestra historia bueno nada... aquí hay algunos reportes por Justin Hill este tipo es un máquina eh... se arregla de que algunas veces los airblasts en vez de ir dirigidos hacia los enemigos se van hacia los aliados que suele pasar eh... cosas de archivos ah... vale de que... este es de peso este... arreglaron la inconsistencia de que los items eh... mostraban como ese brillo y ahí ahí te muestra el tipo este aquí muestra... aquí solucionan muchos bugs causados porque la IA de los bots al morir hacían otras cosas o se siguen ejecutando básicamente un chamba que hice ah... arreglan este por ejemplo el sandwich o de... la soda popper ojo el día que también no sé si se clasifica al jarati que a veces su... este lo recargamos cuando no debía este también era un bug que me pasaba de que a veces instantáneamente respawniaban eh... jugadores en M&M era común por qué? eh... mira, esto es lo que a la gente le va a gustar performance que es básicamente el rendimiento si tiene una gráfica malita pues esto le va a dar un poquito y en mi caso también básicamente vale... este me pasa que siempre con lo grave de que... arreglaron algunos casos en que cargaba algunas partes que no debería entonces y que podía interrumpir tus FPS pero arreglaron mira, arreglaron así esto pasaba mucho con los pyros en M&M de que arreglaron eh... como el... el rendimiento de los frame thrower en el cliente para que vaya un 500% mejor o sea, básicamente cuando vienen en Soledad de Pyro ya no se te da Lager 10 supongo que habrán diminuido la partícula tipo cliente algo así no sé qué es esto para los hoods mira, eh... incrementaron... la... el rendimiento de las skins de zombies que yo me acuerdo que la guiaban un montón que lindo se me cayó en internet ustedes no lo pueden ver pero a mí se me cayó que bonito, ¿no? y... incrementaron el HUD el Gay Fun Performance que es el VGI ahí es el HUD, básicamente mira, el HUD y el Custom HUD Versioning a ver qué es esto uh... vale eh... dicen de que ahora para evitar de que los HUD crashenos estén rotos van a tener que avisar en qué tipo de versión están hecho en el TFUI y aquí dice que te ocurren TFUI versiones 1 uy... me están hablando por Steam no sé si se... no sé si tengo los audífonos puestos no sé por qué no se escuchó pero me están hablando por Steam mira, aquí se habla Custom HUD... vale, de que ahora te dicen básicamente dónde tienes que instalar los juegos así que ya saben Custom y adentro creo que yo... creo que yo así lo tenía entonces a mí no me afecta mucho ah... con eso me funciona mi HUD que ahora todos los HUD deben tener esto para informar en qué versión están y así ser compatibles si no pues son... son básicamente... apagados mmm... vale de que dice que... de que dice que todos los que no sean HUD y no tengan eso no es necesario que funcionen bueno... aquí no me... si me equivoco en unas cosas básicamente no me culpen de estas cosas de performance porque yo no soy muy... diestro en lo que viene diciendo en performance yo soy más de otras cositas pero cuando entramos en Gameplay Channel ya me pueden... cuando entramos en los cambios del juego ya me pueden criticar vale... pues si no eres un malo... esto está bien... pues algo así... que obviamente las tiene porque las vi y vi unas dos y dije dios mío esto no es... mancosur... eso es lo que está diciendo add the new competitive matchmaking pass eh... yo tenía el betapass tenía unos cuantos eh... invite pero bueno eh... pues eso dice la mancosur supongo que ahora se vende lo cual... hombre... está bien... o mal... esto es lo también add the new class starter pass eso es básicamente si eres nuevo puedes comprar por ejemplo armas o cosméticos pues te los vendes estos son también que yo te había visto de que por ejemplo eres sniper te compras una de estas cajas y te puede salir cualquier cosmético del sniper cualquier una caja según tengo entendido eh... esto de que... eh... remap es como... rediseñar creo que es ahora después de la hito supongo que será de esos ítems de esos ítems que aparecen como por ejemplo que apareció en el video la... Paraline case que aparecen ahí ver en market eso supongo que será este... este sí lo había visto en el... en el... en el... en el... en el big update de que ahora cuando tú quieres comprar una caja tú haces click en... en el juego obviamente haces click en... eh... bueno... pasas el mouse encima y te aparece el objeto que es como por ejemplo si quiero ver... oh... este elite se llama tanto cuares y te aparece ahí cuares exactamente algo así es mira y ajustaron algunos de los precios del arma obviamente porque básicamente tú te compramos una llave y te comprabas 10 eh... si con lo... en lo intercambiaste te compraba 10 de esas armas y cambio en el mercado era muy carísimo era como... no sé... sacarse una oreja cambios de mapas esto me gusta esto me gusta porque según te he entendido cambiar mapas de sixes así que vamos a ver separate granary add new... eh... mira... añadieron nuevos lugares de... munición en las áreas final y yard... en el final and yard areas luego voy a ver ahora mismo eh... donde es esto vale y... clips and blocks vale... vamos a... un momento vamos a volver y... y... seguimos vale... bueno estamos aquí perdonen porque si el... este se ve un poco raro porque básicamente estoy jugando sin mi HUD pero bueno he estado observando el mapa que básicamente me tomó un rato porque como... creen... todavía hay servers que todavía no se actualizan y... no encuentro el botón de crear server por ningún lado así que tuve que unirme un server y después abrirme consola a entrar y básicamente aquí hay un health pack que no está marcado aún no sé si está marcado esa área eh... un health pack un ammo pack este decía que el área final o sea supongo que será este y el otro era el yard que el yard suele estar por aquí eso creo que aquí ya estaba este no estaba este aquí no estaba vale... eh... seguimos aquí eh... ya... ya... ya revisamos estos actualizamos... vamos a hacer Badlands final... bueno este no en realidad final cap point capture increases... oh dios mio ahora se captura más lento eso es un milagro chicos y que más head to the stairs mmm... vamos a revisar queridos compañeros bueno estamos aquí en Badlands si primero vamos a probar que tan rápido se captura ahora como un scout porque como todos sabemos la pesadilla de Badlands oh no un scout no y pierdes te hace... whoop y pierdes ahora vamos a ver que tan rápido se captura es una gran diferencia eh... oh que la otra era directamente un sufrimiento era un... si si era como... no... ahora... ahora va más... más... más posibilidad yo lo veo como si bien con scout ahora es más lento con la otra clase va a ser mejor o sea básicamente este fue un cambio para bien el otro cambio es de que parar las... este de las escaleras no lo entiendo muy bien supongo que cuando uno hace así a veces tapa... esto no... es que escaleras... hay muchas escaleras están estas... esas... esas las que están acá las que... uh... podrán ser estas mmm... no hay forma de verlo con un scout vamos a... vuelvo con demo y vamos a ver ah... ah... que voy a destacar eh... queridos amigos de que... también... yo tuve que cambiar mi... eh... 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 la... cantidad de que... la distancia que tantos personajes debió porque al parecer el juego automáticamente me le había puesto 54 no sé si a usted le pasa pero... por si acaso pónganle de nuevo la cantidad hay gente que lo tiene en 90 a mi la gente no me gusta lo encuentro muy lejos aparte se ven esos errores de las mangas por ejemplo lo encuentro muy lejos aunque igual es cuando recarga se ve la manita a mi me gusta 75 según yo me acuerdo que estaba el mío 75 pero bueno... ahí tiene un dato a ver... no... esas siguen estando ahí entonces que escalera está... de que escalera está hablando porque también puede ser... esas... de ahí... o las de allá... la del punto... que se yo no... no entiendo muy bien esto... o estas... o esas... no entiendo... hay mucha escalera aquí... porque dice... stairs en general... así que vamos a dejarlo aquí como... inconcluso... vale... de vuelta de Badlands vamos a ver Foundry... eh... reducido... ammo kit... in final cap... entry room... ah... esa munición que... vale... eh... en el lado de los... eh... a mediano... o sea que ahora en parte... ahora deben ser un full pass a mediano... no hay que... no hay que... no sé mucho... y... eh... ligeramente reducido... el tiempo de respawn... para los que atacan... en final... no mucho... no hay que ver nada... eso ya todos lo sabemos... Upward... eh... eh... arreglado un ex... estos exploits son como trucos... o cosas así... eh... donde los players podían... algunas veces construir sentries... en el... en el... ah... vale... este... este exploit que lo mostró Musel... ese... o... bueno... en realidad... era un poco viejo ya... pero... esa cosa que tú puedes construir debajo del kart... cuando das vueltas... ahora está arreglado... en teoría... eh... Thunder Mountain... ah... dice... arreglado de que... eh... el primer o segundo punto de la... de la parte 3... o sea... o sea... o sea... eh... dándole al equipo dos puntos... eh... al... al capturar en vez de uno... lo cual no es mucho, eh... uy... que se me caiga algo... y Manpower... eh... todos los mapas oficiales ahora... eh... como ponen... Manpower... eh... sin requerir... eh... de ocupar el comando... TF Manpower Mode Combat... vale... y aquí está lo importante... aquí por lo que está... por lo que queremos señores... de Game Balance... o Balance... si... yo trato de hacer una traducción literal... vale... yo no soy el mejor traductor del mundo... pero bueno... vamos a ver... estos cambios buenísimos... a ver... Scout... Critacola... eh... añadido... la marca de la muerte... o sea... debuff por... dos segundos... eh... después de haber... acabado el efecto... mmm... esto está... muy bien para acabar con Critacola... obviamente... esto te hace jugar distinto... porque básicamente... eh... cuando te haces un 1 vs 1... contra un Scout con Critacola... tú básicamente... podrías perder... porque ese tipo de hacer... PUM... ONE SHOT... porque el... el... minicrit puede ser capaz de... one shotear a un Scout... sin... overhear... entonces ahora... tú por ejemplo peleas... sobrevives a esa pelea... el tipo durante dos segundos después... va a estar... o quizás sin balas... y el bate... o quizás... no sé... va a estar dañado... y va a estar con la marca de la muerte... y esa marca de la muerte... recordar que los minicriticos... hacen daño a cualquier distancia... o sea... básicamente... tú puedes llegar a hacerle... creo que el total es... 37 daños... a tomar... por saco... vale... o sea... de una distancia... entonces... tomar eso en cuenta... que ahora... eh... corren a este pool de happy... que la pusieron cuando hace daño... vale... no parece mal... shortstop... eh... añadido un... oh... añadido un altfire... reach out and shove... and shove someone... no entiendo muy bien lo que hice... pero le he quitado las otras penaltis... así que... cuando me vuelvan los ítems... lo vamos a probar... vale... eh... el sol en un palo... o... que hace ahora que... tomes un 25% menos de daño... al fuego mientras esté... eh... o sea... mientras los tengas afuera... en Wild Deployed... eh... está bien... ni siquiera está... ni siquiera... es lo que digo... oh dios mio... que voy a pelear contra pyro... si principalmente... tú no peleas contra un pyro... sabes... tú peleas contra los tipos... que pueden ser quemados... o sea... no tiene ningún puto sentido... pero bueno... el soldier... la righteous bison... no me acuerdo en español... eh... mira... ha arreglado un bug... en que algunos... en que los jugadores... podían ser... eh... la cantidad del daño que hacía... vale... o sea... básicamente... creo que ahora es una cantidad fija... que te puede pegar... y... y por... eh... por disparo... el daño ha sido... eh... incrementado... para compensar... resultando en... o sea... ahora dice de que... ahora hace más daño... de que... el point blank... ahora hace 54 años fijo... eh... previamente 20... entre 20 y 80... porque básicamente... dependía de cuántas veces... le iba a pegar al tipo... y ahora... en el rango máximo... hace 24... que antes era entre 14... y 10... y 56... que era básicamente... la cantidad de veces... que le puede pegar al tipo... vale... o sea... hace daño fijo... lo cual... eh... aunque no lo crean... está bien... porque... cuando no puedes calcular el daño... no sabes... es que... ahora el proyectil va más lento... ahora... mira... ahora... ahora se reduce el daño... por cada enemigo que... penetró... vale... ahora la Bison... nadie la va a ocupar... por esa mecánica... nadie... y que se... uh... ahora tiene impact zone... igual que con la American... creo que la tiene impact zone... pero créeme... con este... antes nadie ocupaba la Bison... era molesta... pero nadie la ocupaba... y ahora menos la van a ocupar... disciplina de acción... eh... se ha reducido el tiempo... de la duración... que da ese bono de velocidad... de... uuuh... eso va a doler... eso va a doler... eso va a doler... eso va a doler a los soldiers... eso va a doler al whip... yo no entiendo este cambio... quizás está un poco OP... pero en realidad... lo que va... a los soldiers... es el escape plan... y el Mark Gardner... y poco más... el resto es... el resto es nada... y el rocket jumper... se le actualizaron el modelo... en los materiales y el sonido... uuuh... ahora va a sonar diferente quizás... no sé... ya que no tengo objetos... no puedo comprarlos... Sniper... esto es lo que a mí me interesa... ahora requiere de una full carga... tu gain... o sea... ahora debes estar full cargado... o sea... de tu rifle... debes estar ahí... bien cargado para... adquirir la resistencia... a... a que te mueves básicamente... o sea que... ahora si un Pyro te tiró una bengala... eh... tu... creo que... ahora no he probado... un Pyro te tiró una bengala... tu aim se va a mover... o sea... va a ser el mismo bling... pero cuando tenga el full target... o sea... está bien... 100% cargado... no se va a mover... y luego se puede pegar un disparo preciso... y letal... mmm... es un... es un... eh... nerf que lo necesitaba... pero tampoco está tan mal... por lo menos no lo quitaron... ¿sabes? aunque eso... por 4 segundos de healing... es mucho... entonces está bien... está bien... está bien... uuuh... mira... cuando está totalmente cargado... o haces un headshot... ahora aplica... Yaraty en un área... espérate... creo que estoy cortando la este... pero dice Yaraty... que creo que se está cortando... porque mi... como este no se ve muy bien... pero no... bueno en realidad lo voy a dejar así... en total no se nota mucho... pero si dice Yaraty... que ahora me estoy dando cuenta... creo que la... creo que no entra en la grabación... pero bueno... esto está... bien... y mal... ya... y ahora los... eh... scope shots... o sea los disparos que te apuntas... porque me acuerdo de este... que ya enteraron los antiguos memes... ahora no los disparo cuando este... pueden... extinguir a... a los aliados... uuuh... este cambio... aunque estaba mucho... en algunos memes por ahí... es bueno... pero lo que... ahora... ahora por ejemplo... ahora si el Slipper te convence a hacer headshot... porque ahora se da... eh... yaraty en área... o un full charge head... lo cual está bien... obviamente es mal... porque lo van a ocupar más que antes... y va a hacer daño... pero creo que solo pica Yaraty... creo que no hace daño... no especifica bien... mira... oh mira... y aquí... eh... eh... he removido... el daño... el 10% de daño adquirido... eh... adicional... escondido... o sea... básicamente tu... cuando activas el efecto ese de minigris... recibías un 10% más de daño oculto... que no lo decía en ningún lado... pero lo tomabas... yo también creo que lo sentía... Happy Weapon Sky... aquí hay que... saber lo que está haciendo... Heavy... Natasha and Brassbys... eh... el 20% de resistencia... ahora solo se aplica... cuando estás... eh... o sea... cuando estás en Spoon Up... vale... eso es lo que estaba antes... y... debajo del 50% de la vida máxima... eh... este nerf... no era necesario... o sea que... ahora básicamente... porque antes decía que... oh... puedes esquivar esto... porque si tienes a un médico... ahora un sniper no te puede matar... de un one shot... ah... ah... ahora no... mmm... este nerf... no lo veía... a cuento de nada... nadie ocupa a la Natasha... la Natasha ni siquiera hace daño... la Brassbys... es para... eh... mmm... no veo un... aunque... yo creo que mucha gente va a decir que sí... pero yo no veo que esto hubiera sido necesario... ¿por qué quieren hacer que esas armas se ocupen menos aún? de la Hulon Hater... a ver... esta arma yo la ocupada... añadido un 10% menos de daño... ¿qué? pero... añadido un 25% de daño... incrementado contra... eh... jugadores quemados... mmm... ahora puede ser un wombo combo contra los... con Pyro... pero el problema es que si está solo... no creo que vaya a quemar mucha gente... aunque sí... hay gente que se suele acercar mucho a los heavys... para hacer más... más daño... y en la espiral un poco grande... pero... oh... en otros casos no veo mucho... lo bueno es que reducieron... aquí dice... reducen ammo train... menos 4 por segundo... antes era 6 segundos... ahora es 4... está bien... ah... y de que reducieron el daño que hace el anillo de fuego... mmm... mmm... dejémoslo en tierra de nadie... yo lo veo más mal... pero vamos a dejarlo en tierra de nadie... vale... el... el buffalo steak sandwich... o sea... o el filete... o el filetazo... viene al huelo del español... básicamente... dice... el damage taking... o sea... el daño recibido... o sea... el daño aumentado a ti mismo... multiple... que... accidentalmente siendo... más 10%... en vez del... listado 25%... eeeh... ese... sándwich... no lo ocupa nadie... por qué nerfearlo más... no me acuerdo si es que... era ben... es que... es que... es que... estoy leyendo y algo malo... quizás decía que era 25... pero en realidad era 10... no sé... si en el caso de que decía que era 25... era 10... también... arreglélo... pero... si era 10... y lo pasaban a 25... para qué... si nadie ocupa ese sándwich... nadie... o todo el mundo ocupa... o el sándwich... normal... o la escopeta... o la familia... pero el sándwich este... créeme que he visto... a... un... idealmente creo que podría encontrar con los dedos... la gente que está ocupando ese sándwich... y ni siquiera han jugado bien... como para que fuera... importante... Spy... uuuh... a... velocidad... aumentada del Spy... de... a 320... de 300... uuuh... ahora... ahora el Spy se puede escapar de los médicos... jajaja... uuuh... esto va a cambiar muchas cosas... uuuh... 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 ya estaba hablando un rato ya... pero... me estoy cansando... pero bueno... uuuh... esto va a ser... muy debate... hace mucho tiempo que no hacen un cambio radical de stats... hace mucho... y este es un cambio radical de stats... pero a otro nivel... no es que cambien un arma... es que cambian un personaje... y al cambiar el personaje cambia todo... es como si de repente... eh... no sé... al sniper le pusieran... eh... más 10% de resistencia... no sé... al fuego... así pero... sin tener nada... es como... es un cambio radical... pues... esto es lo mismo... creo que el médico es 350 o 320... no me acuerdo lo hacía... pero créeme que... ahora el spy es... uuuh... uuuh... esto me da miedo, eh... yo creo que le van a terminar bajando... esto es demasiado bueno para un spy... el spy está bien... aunque es un poco lento para hacer su... play... pero bueno... vamos a ver como... yo diría que lo deberían bajar... no... no... no veía ese cambio necesario... vale... después de... volver y traer un vaso de agua aquí... estamos listos para... no morir de tos... porque me está moliendo mucho la garanta... eh... decidí... y... probar el este del médico... así que como... habrán visto aquí mi super sumo... ooooh... efectos... eh... a este momento... allá a la derecha... posición... ángulo y velocidad... y como ven... el médico son 320... como yo lo suponía... y... si nos cambiamos... uy... tengo mucho humblur activado... y si nos vamos al spy... 320... o sea que ahora... un spy puede acabar al médico... porque antes el spy decía... aaaah... y el médico se escapaba... y era como... nooo... como ven aquí... pero ahora puede... mmm... mmm... y ahora es una clase... una clase más versátil... para escapar de los pyros... que los pyros son... 300 igual que la mayoría de las clases... juraría que... el soler no... el demon también es... no... el demon más 280... nada que ver... el ngc... juraría que... y eso son todo... básicamente... este... este creo que... el solo era 240... si... si... el heavy... juraría que era 200... no... 230... casi... el demon más... ya lo mismo que era de 80... creo que el pero... ya lo mismo eran 300... el scout es 400... el engine normal... este es normal... este es normal... y este es 3... bueno... 320 y 320... pero bueno... espero que le haya interesa... vamos a volver... con ver las updates... el enforcer... ehm... no entiendo la cara... si se dice que los ataques... pierce... que creo que... perforan... resisten... y absorben los efectos... de todos los... este... no sé... muy raro... esto es lo del enforcer... no sé... quizá lo pruebe cuando vuelvan los ítems... como vieron que no estaban... pyro... uy... shit... ahí... all flamethrowers... ehm... daño directo... eh... reduce... la... la curación de la médica... y la... y la cantidad de resist shields... o sea... como... como el vacinato supongo... en un 25% ahora por ejemplo... si ahora el pyro te está quemando... te curas menos... y... ahora los médicos que escuchan... Helen interrupted sound... when this is happening to the hearing... o sea... ellos escuchan un sonido... cuando por ejemplo... lo están curando su objetivo... y es bloqueado por el... pyro... uh... este es un buff... que... uh... no sé... creo que ahora vamos a votar por el pyro... para que lo balanceen... jajaja... y el mal mentor... y reducido un escondido... 20% de fire rate penalty... que... si yo sabía que existía... pero estaba oculto... como dice... cambiamos a un médico... que es una clase importante... a tener en cuenta... porque obviamente nos ayuda a todos... médico... base... ahora... ahora todas las médicas... ehh... ehh... como... ehh... igualan... la velocidad... ehh... de su... ehh... curación... que antes solo eran el quick fix... ahora todos somos capaces de saltar... con las médicas... o sea... si un sol resalta lo seguimos... uh... esto puede ser interesante... eh... vamos a ver como lo plantea... quick fix... eh... reducido su cantidad de... de supercarga... eh... de... supercarga obtenida... de un... 25%... a un 15... esta bien... la quick fix estaba muy OP... porque... cura más... y... tiene ubercharge más rápido... y... eso po... o sea... básicamente lo que hice en... y... y creo que antes... antes era 40... de 25 ahora está 15... o sea... la quick fix la está narfiando para el competitivo... porque está muy OP... literalmente... ay... prendeje tomar un poquito de agua... vale... me acabo de cuenta que quizás estaba soplando al micrófono... así que por favor perdóneme... si es que estaba soplando al micrófono o algo así... si han llegado a este punto se los agradezco eh... ahora... overdose... que esta es una de las médicas... digo... la primaria más... inútil del médico que ha asistido hasta ahora... vamos a ver como lo arreglar... aumentado... eh... incrementado... aumentado... oh... incrementado la velocidad de movimiento... eh... adicional... de un 10% a un 20... eh... no... sigo haciendo una mierda... por qué me van a preguntar... pero track me... por qué es una mierda... eh... Array7 lo dijo... que es un youtuber... y creo que... Slin... no... Mr. Slin creo que también lo dijo... una vez... de que... el problema... no es que da velocidad de movimiento... menos daño... el problema... es que debe ser... o sea... debes tener tu overdose... equipada... para que te dé esa velocidad de movimiento... a menos de que... ahora lo haya cambiado... que no... digo que no he visto nada... porque no tengo inventario... pero parece... ese 20%... sólo cuando tiene 100% de supercarga... después... y... casi siempre la cantidad... de supercarga es nula... porque tú lo sueles ocupar... es como... a pupear... entonces eso... este 20%... sólo cuando se activa... es algo... meh... si fuera cuando por ejemplo... la tienes activada... y tú por ejemplo... la vas ganando pasivamente... ahí sí te creo que es una... eh... primaria tener en cuenta... el cambio aquí... sigue siendo una mierda... sigue literalmente... literalmente siendo una puta mierda... a ver... Tropen Medicans... ahora... la cantidad de supercarga... eh... como... almacenada... empieza a decaer... después de un periodo... estando en... descanso... o sea... creo que cuando se cae... oh... tengo 100% de uber... uno la reco... uno la recoja... anda... está bien... ay... me estoy quedando enfermito... creo que he hablado mucho... creo que he hablado mucho más de lo que debería... Demoman... base... ahora todas las botas requi... eh... las botas... ahora todas las botas requieren... un... escudo para... activar... eh... cualquier velocidad de movimiento... eh... listada en el item... mmm... vale... o sea... si ahora tienes el shield... el... el... si no... no... mmm... me parece bien... perfecto... 10 de 10... Ethereum Bomber... he reducido la cantidad de... de fuse... como de tiempo de implosión... de... 2 segundos... entre 2 segundos a 1,4... o sea... cuando tú las colocas las pelotitas en un este... demora menos en explotar... me parece perfecto... perfecto buff... de cuide va a un launcher... uuuh... esta es una cosa que va a recibir muchos cambios... tiene 4 cambios al tiro... y supongo que van a ser negativos... porque estaba... era muy molesta esta cosa... eh... a ver... incrementado... la charge... eh... la... la reducción de carga... o sea... cuando tú mantienes el click... eh... eso se aumenta... esa reducción... o sea... si antes... era poco... ahora mucho menos... eh... ha aumentado el daño... eh... eh... como añadido... el máximo de los... de los disparos cargados... eh... de un 35... desde un 25... vale... un buff... vale... aquí hay un nerf... eh... eh... ha incrementado la... eh... la penalización del... del cartucho... vamos... de... de... creo que eran 6 a 4... de eso... o sea... de 25 o 150 por ciento... y ha quitado... eh... la... eh... la penalización de que cuando tú lo colocabas... después de 4 segundos... se desamaba... sobran... y se parecía... ahora... es una sticky... eh... la van a ocupar más... pero créanme... créanme... que antes de eso... se iba haciendo una buena sticky... y era muy pesado... ahora la vamos a ver más... masiva... great... y... eh... incrementaron el sticky jumper... uuuh... eh... créanme que yo soy muy favoritismo... así que si algo es bueno o malo... yo lo voy a decir básicamente... yo soy muy pesado con mis cositas... el engineer... oh... estos son un montón de cosas... creo que ya estamos terminando... porque como ven aquí está el me gusta... y estas son las otras cositas... así que ya estamos terminando chicos... eh... vamos a subir... y vamos a dejarlo ahí... engineer... base... 50 de metal... antes de 125... uuuh... ahora puedes construir... dispenser y teleporter... al mismo tiempo... sin esperar que el este... puedes construir... center y teleporter... uuuh... vale... supongo que será el primero... quizás construir la exit... quizás no cueste lo mismo... no sé... vamos a... espere un momento... voy a ver en el juego... vuelvo al tiro... vale... porque se habrá escuchado... creo que tenía el juego abierto... entonces ahora se habrá escuchado un poco de sonido... pero voy a poner musiquita de fondo... vale... o sea por ejemplo... ahora puedes hacer... eeeh... eeeh... entranse... ahí... y después haces... y listo... antes no podías hacer eso... básicamente... mmm... vale... entonces ahora... lo construimos... obviamente no tengo ítems... obviamente... vamos a abrir el spawn por metal... vale... tengo un... eh... 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 contenido nivel 1... ahora... construir la salida también me cuesta 50... uh... ahora... vamos a destruir la salida... o sea... ya no es esto... quiero saber que va a ser si tengo el teleporter a nivel 2... porque si hice el del level 1... eh... bullying debe ser por algo... si tengo este a nivel 2... ¿cuánto me cuesta construir el teleporter? 50... vale... o sea que... ha sido un... 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 una... un bajo de costo el teleporter... yo creo que para promover... eh... que los nuevos engineers... en vez de construir solo estas cosas en los teleportes... puedan construir el pack de teleportes... para así hacer un gameplay más divertido... y más rápido... con teleportes y cositas... pero eso me gusta... eh... los engineers van a poder construir más teleportes... y ayudarnos a todos nosotros... vale... después de haber probado esto... sigamos... eh... 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 mira... daño aumentado cuando tu atacas al mismo objetivo que tu sentry... más 10%... mmm... no esta mal... no esta mal... con la mini sentry es esto un combo muy poderoso... eh... a la mini... oh... un mini sentry me esta... la esta sacando... paaa... más 10% de daño... y lo matas... a ver... Eureka Effect... interesante... a ver... eh... eh... reducido... la... la cantidad de... eh... metal obtenido por dispenser y pickups... de un 50% a un 20%... interesante... y añadido de que... el... los teleportes ahora cuentan 50% menos de metal... supongo que con la Eureka Effect activada... mmm... el Short Secret... a ver... uy... como para abajo... jajaja... bueno esto... esto sigue lesiando con el Short Secret... que dice... eh... que... el ataque base es... ahora 10% de metal... eh... 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 B o no D... y después añado un 5% de metal... por cada proyectil destruido... eh... algunas veces son buff... y algunas veces son nerf... obviamente están lesiando de que... el Short Secret ha residido... es una montaña... no es una montaña rusa de... eh... buff sinners... que... que al Freeman... saben... ahí agüita... y la Pumson... uh... esta... 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 esta mucho... a ver... mira... oh... verdad... este... este... es una explicación de que... eh... arreglado de que... eh... con la Pumson... podías... eh... eh... disparar a través de tus construcciones... si tu rayo no se veía... pero sigías haciendo el daño... y las penales de sesiones... arreglado... vale... eh... ha aumentado el daño de close range de 72 a 62... y reducido el daño de... larga distancia de 42 a 32... vale... osea... eh... más daño de cerca... pero menos de lejos... me gusta... y... eh... y cambiaron el sonido de... impact sound del... del... de la Pumson... y eso creo que es todo chicos... hemos revisado... todas las updates... excepto creo que lo de... lo de... esto... lo de pastime... que... si... si le soy sincero... me importa... entre nada y cero... lo siento... pero... yo soy así... y eso... espero que les haya gustado... este como... tipo de video informativo sobre las updates chicos... eh... perdóneme si es que está un poco mal hecho... o es que de repente... hablo como... perdóneme... pero es que... creo que la paridad es que... esto es un video muy largo... vale... son casi... porque estoy viendo casi... 40 minutos de video... y espero que... me puedan perdonar... por todo este tiempo... que no subí un video... y... nos vemos... hasta la próxima... ah... y casi se me olvido... de que para el pastime... que creo que no lo revisé en este video... hay nuevos hats... para los Pritos Flays... según te he entendido hay dos... y hay algo más que no tengo entendido... que ya... porque no he sacado nada del pastime... como le digo no he jugado... pero bueno... hay buena noticia para todo... porque... aunque son hats muy feos... son hats... más que nada... y eso... espero que les haya gustado... y nos vemos... hasta la próxima... y nos vemos...